Yo no sé cómo fue que de ti me enamoré cuando te vi Qué bonita pensaba en tocarte y besarte en rojar de un lado Y ahora que te perdí, volví a ver tu mirada en un ring Y otra vez creo que señorita, yes I'm falling in love Can't stop, I'm falling in love Esta noche Tú me vuelves loco I'm falling in love Esta noche Tú me vuelves loco Desde el momento que te vi no entiendo Qué fue lo que hiciste conmigo Que no puedo borrar de mi mente tus ojos Y le pregunto al corazón qué me ha pasado Que no puedo contener el deseo Llegate, bésame, que lo que quiero es que te entregué otra vez I don't know dónde está I don't know cuál es la señal My baby, you make me crazy My lady, porque ya estoy bien loco Y me vuelves loco En esta noche Te veo, deseo, te quiero, te siento tan adentro Porque ya estoy bien loco Y me vuelves loco Y me vuelves loco Cintura, soltura Acompañado en tus caderas Dorsura, con sabrosura Y dos besos de canela Me tienes jupiao Tu cuerpo no lo he olvidado Estoy amañañao Tengo el corazón pompeao Mami, check it out Soy no comerte Mis brazos tenerte Voy a comerte No te va a ser fuerte y la suerte Tu boca, tus ojos Tu pelo, tu cara Le doy, doy, we're out Porque ya estoy bien loco Oh, 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 oh En esta noche Te veo, deseo, te quiero, te siento tan adentro Porque ya estoy bien loco Oh, 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 oh No me vuelves loco En esta noche Te veo, deseo, te quiero, te siento tan adentro Tú me vuelves loco Oh, 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 oh Gracias por ver el video.